Por un mundo mejor, luchemos por un mañana de mar, la fuerza de unión que al mundo puede cambiar Después de un viaje bastante largo, hemos llegado y estamos en la estación de servicio viendo cómo llegar al Shancam Sí, todavía falta un poco, pero queremos mostrarle en directo lo que nadie ha visto todavía Vamos a ver cómo se está creando el Shancam, esperándolos a todos ustedes para marcar la diferencia en este evento A ver, ¿me acompañan? Vamos a ver si encontramos a alguien que nos pueda llevar ¿Por casualidad usted va de camino al Shancam? No, gracias ¡Huya! ¡Miren esta cara! ¡Hola! Disculpen, ¿van de camino al Shancam? Claro que sí, nos vamos para Mosquera, ¿quieres ir con nosotros? Claro Móntate entonces ¿Vale? Estamos a solo tres días del comienzo del Shancam Y aparentemente ya hay muchas cosas que se empiezan a ver en el lugar del campamento Por eso, como ser mensajeros de la paz tiene ciertos privilegios Les vamos a mostrar antes que nadie lo que está pasando Así ya saben cómo prepararse la mochila para aquellos que todavía no han salido Bueno, quería darle las gracias a Nati y a Santiago que nos van a llevar hasta el lugar del campamento Porque hoy, siendo primero de enero, bastante difícil Aquí estamos, vamos camino a Mosquera Hola a todos ¿Cómo te estás preparando para el Shancam? Bueno, todos estamos esperándolos El contingente colombiano llega un día antes, como ya pueden saber Y ahorita estamos yendo por el camino hacia Mosquera Para que puedan conocer todo lo de la infraestructura y todo lo que los espera aquí en el Shancam 2013 Colombia ¿Qué le podemos contar a los chicos de fuera sobre el clima de Bogotá? Bueno, el clima de Bogotá y donde vamos a estar principalmente es un clima de sabana Y nos esperan días entre 14 grados centígrados Pero noches entre 4 y menos 2 grados centígrados Así que preparen sus mochilas con abrigos y también con sus bloqueadores El camino que estamos recorriendo hacia Mosquera es un camino de zona industrial Después de superarla entraremos a un camino de plantación de flores Mosquera es un municipio a las afueras de Bogotá Tradicionalmente es un gran exportador de flores Les invitamos a que lo descubran con nosotros ¿Cómo estás? Sí, gracias ¿Dónde llegamos? ¿Cómo así? Al sitio del Shancam, al territorio ¿Qué? Para hacer todas las actividades No chicos, vengo a registrarlo súper rápido para que puedan entrar Entonces Natalia Díaz Bueno, hola a todos Estamos a 2 kilómetros del sitio del Yambori Venimos acompañados de uno de nuestros jefes del staff Dejemos que ella misma se presente Bueno, hola Santi, hola a todos Mi nombre es Denise Romero Y estoy feliz de estar aquí en el YAMCAM Colombia 2013 ¿Cuál es tu función en el YAMCAM? Ok, yo estoy colaborando con todo el protocolo de ingreso Vamos a estar muy pendientes de dar la bienvenida a todos los adultos Que vienen a conocer nuestro país Nuestros adultos colombianos Y todos los scout y caminantes De la región interamericana Y de muchos países del mundo Ok, Denise ¿Qué nos puede esperar el lugar de sitio cuando lleguemos? El lugar es espectacular Es plano Vemos alrededor Bogotá En la noche se va a ver muy divino iluminado Ya nuestros rovers y caminantes de Colombia Han estado trabajando Ya han montado carpas para el EIS Ya están montando restaurante Ya hay tarima Y las actividades de desafío extremo También ya hay algunas montadas que las vamos a ver Todo lo que van a aprovechar nuestros jóvenes Y mañana esperará que lleguen todos los del equipo internacional de servicio Para trabajar y montar todo Es una zona muy bonita Que tenemos aquí a disposición de todos ¿Aproximadamente cuántos EIS crees que vengan? Son más o menos 456 Incluyendo tenemos ahí también staff Y tenemos EIS Nacional e internacional ¿Participantes de la delegación Colombia Tienes algún dato del número de participantes que son? Claro que sí Son aproximadamente 1500 de Colombia Y tenemos 1100 de otros países Argentina, Trinidad y Tobago Tenemos muchos países inscritos Va a ser muy bonito Porque Australia Países que no son de la región interamericana Y están con nosotros como hermanos ¿Sabes qué delegación extranjera es la más numerosa? Brasil Creo que es la más numerosa Sí ¿Nos quieres dar unas palabras de despedida? Para antes de llegar al sitio del Yangham Claro que sí Que la pasemos rico Que esto está hecho desde el amor y la hermandad de Scout Para todos Para que disfrutemos Agradecer al equipo internacional de servicio Al staff Por estar aquí Dando su servicio y amor Agradecer a los países hermanos Que vienen A que disfruten de nuestra tierra Y de nuestra alegría colombiana Ok, bueno Esto fue todo por el momento Un saludo Y En el coche de delante Estamos viendo al jefe de campo Del Yangham Y bueno Sigámoslos Que seguramente saben Donde tenemos que llegar Dennis ¿Qué estamos viendo ahora? Inmediatamente el restaurante Ya acabaron de estar Aquí instalaron el restaurante De motos Baños Este restaurante Pues el camión Que está descargando Todo Mira Cocinas Todo Super Y vamos a ver El lace Las carpas de los chicos Que están ayudando el montaje Robbers Y caminantes juiciosos Pasando aquí a sol A sol y agua Estos duros días Por un mundo mejor Luchemos Por un mañana De más La fuerza de unión Que al mundo Puede cambiar Que está descargando el montaje 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 ¡Azú!